Ven para creer, ajá, pésate, mayo, ajá. Seguimos mirando de que cuando se comienzan a fumigar diferentes escenarios, como los municipios que se están haciendo en este momento, no solo se están fumigando los cultivos de novia y coca, sino que se están fumigando los cultivos de pan coger. Por ejemplo, nosotros como organización social planteamos que la obligación debe parar en el departamento de Puntumayo. También planteamos que dentro de las estrategias que tiene el departamento a nivel nacional, que es una política de Estado, también el auto 218 es claro que para cuando se van a aplicar este tipo de acciones como las obligaciones deben haber elaborado y deben tener a mano los planes de contingencia de las instituciones responsables de lo que están haciendo estas acciones. El pasado 12 de febrero, en la vereda Nueva Granada, descargaron desde helicópteros a un grupo de erradicadores fuertemente escoltados por la Policía Antinarcóticos para ejecutar el plan de erradicación forzada. En la vereda Nueva Granada viven alrededor de unas 70 familias. Hay una escuela, hay una casa comunal, una cancha de fútbol. Esta zona, al igual que muchas otras en Colombia, viven del cultivo mal llamado ilícito de la coca. Ante esta situación los campesinos y campesinas deciden de la coca. El encuentro de la Policía Antinarcóticos que insisten en mantener el plan de erradicación. La comunidad de la Nueva Granada decide llamar a la solidaridad de las veredas vecinas para hacer el acompañamiento entre todos, declararse en el confinamiento. Es decir, un desplazamiento interno masivo donde más de 600 personas, entre mujeres, niños y adultos, rechazan por completo la erradicación forzada de cultivos de coca, sin un plan de contingencia que vaya direccionado en beneficio del campesino. Días más tarde llega una comisión del Estado compuesta por el Secretario de Gobierno, la Defensoría del Pueblo y la Red de Derechos Humanos del Departamento del Putumayo. La visita de esta comisión fue gestionada por la Red de Derechos Humanos del Departamento y el Sindicato de Trabajadores Campesinos. La exigencia del campesino es el Plan de Desarrollo Integral, pero lo único que se concluye en esta reunión es que se iba a detener la erradicación hasta que se lograra hablar con los superiores de la Policía Antinarcótica. La Policía Antinarcóticos continúa acantonada a escasos 10 metros de la población. Cuatro días después se retiran de la zona, pero como las comunidades ya estaban empoderadas de la situación, deciden ir al lado de ellos y donde montaran el campamento de erradicación, allá llegaba la población organizada para exigir el retiro de la tropa y exigir el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Así recorrieron aproximadamente 13 días, 7 veredas. Ante esta situación, la policía en una acción desesperada manda a la aviación a reforzar el proceso de erradicación con fumigaciones que deja a su paso una estela de daño irreparables a los cultivos de pancoger y al ecosistema de la zona. Los campesinos habían advertido, si mandan la aviación nos tomaremos la carretera y obstaculizaremos el paso de los camiones de la petrolera, Consorcio Colombia Energibetra. Así lo hicieron durante aproximadamente 15 días más. La miseria quedando, la contaminación va aumentando Los ríos contaminados por su mala mano Y la naturaleza la están engajabando Con glifosato nos están matando Poco a poco lentamente, más pobres vamos quedando Ver para creer, untarse de barro Los pies para entender que en el puto mayo El Estado y sus engaños se alimentan de mentiras Vente el bien del evidente, nuestras riquezas están subidas Esta es una muestra de que el campesino organizado Puede encontrar la forma de vivir en una Colombia mexicana Nos alimentan de mentiras, vente el del evidente Nuestra riqueza es la tira Si nuestros derechos no nos cumplen Y por qué nos confunden Si nosotros no debemos nada Quieren que nos quedemos con la boca callada Pero fíjense en ustedes Que esto no va a ser, ni va a suceder Lo echaremos para atrás, seguiremos para adelante Seguiremos retumbando como los parlantes La corrupción es la que nos afecta Esta palabra es incorrecta En nuestro país nos derechos